Bueno, estamos en un ciclo, estamos en un ciclo de entrevistados, hemos entrevistado a Juan Pablo Queraltó, nos contó parte de su secreto, muy bien, muy bien, conocimos ayer a la juventud de Marcelita, nos habló de lo que es todo, lo que es el ponceo, a lo que están los jóvenes, y hoy día, y hoy día, no sé, tenemos a Cocolizo que me gustaría entrevistar. Sí, ya, ya. Ítalo, solo te puedo decir que me preparé y me gustaría que me consideras el honor de tener una conversación, una conversación franca, amena, distinta, y conocerte un poquitito más. Conocemos al Ítalo comunicador, al Ítalo periodista, al Ítalo crítico, me gustaría conocer al Ítalo más humano. Mira, Ítalo, te invito a una sana conversación. ¿Cuánta plata hay? ¡Ah! ¿Qué es lo que acabamos de hablar? ¿Lo acabamos de hablar, viejo? Por eso, ¿cuánta plata hay? Yo no hago spot publicitario, señor Cristian Sánchez, porque uno pierde credibilidad y eso, pero no hago cosas gratis en mi profesión. Pero Ítalo, hazlo por la gente que quiere conocerte un poco más, que quiere tener ganas de saber más. Felipe se preparó, se trajo elementos, estuvo estudiando biografía. Ítalo es dentro del horario del programa. Sí. Te pagan por estar acá, Maris. Te pagan por estar acá. Claro, pero yo en el programa soy panelista para comentar. No, pero colaborar en... Pero no para que un payaso me entrevistara. Mira, Felipe trajo libros. Ítalo, por favor. Le damos un aplauso en el corazón de agua. ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Quién tiene que ir para allá? ¿Cocolizo? ¿Cocolizo fue ya? Ahí lo tienes al lado. Ítalo. Por favor, adelante. No, no. Si me nombra bien... Yo voy a medillar por mientras. Eso. Ítalo, te estás esperando. Te estás pesado. Ya, pues ítalo. Te estás pesado, pobrecito. Ahí va. ¡Eee! ¡Ay, qué molesto! Ítalo, 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 ítalo. Oye, que va a estar bueno este ley. No va a ser el rango, por favor. Muy bueno, muy bueno. Ya, tenemos que... Ya, ¿estás al aire? Ya tenemos al entrevistado. Hoy, Cocolizo. Las preguntas que le vamos a formular ya están preparadas. Cocolizo, también lo está. Vamos a una brevísima pausa. Porque ya tenemos una tonta conversa también. Acá en nuestro programa. Una conversación positiva, necesaria. Sin Dios, ni recursos. Sí, es verdad. Así que... Vamos a una brevísima pausa. Y ya regresamos. Con permiso, con permiso. Hoy... No seas más... Cocolizo. En circunverte. Comentado, ley. Sin Dios ni recursos de Felipe Avello. Tercer capítulo, ya. ¿Hola? ¿Hola? Hoy, en nuestro tercer capítulo, el invitado nos llena de honor. Y por eso es que vamos a partir dedicándole un temita a una canción. Esta canción dedicada al gran Ítalo Pazalacua, Cocolizo en Navidad. ¿Qué canción es? ¿Qué canción? A ver, ¿qué pasa? La Virgen lo está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Ve, ven y ve, ven y vuelven a beber, los peces en el río, por ver al Dios nacido. Un aplauso para Cocolizo, Cocolizo en Navidad. Habría sido mejor, un poquito más afinado, pero qué le vamos a hacer es lo que hay. Cocolizo, solo te podemos decir que haces Cocolizo, crítica hasta el final. Solo te podemos decir que... A ver quién lo está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, el peine de plata fina. ¡Pero mira cómo beben los peces en el río, nuestro amigo Cocolizo, tú eres Cocolizo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buena entrevista! ¡Qué dale! Él es Ítalo Pazalacua y Ítalo César Pazalacua Campos. ¡Bien! en el mundo delictual en el mundo de lampas como cocolizzo el abuelo al cine con el abuelo te quiero abuelo cuídate que viene el abuelo y y y y y y y Cinco letras, tío. Uy, mira. Cinco letras. Mira, y te lo sale en la Biblia, ¿no tenés? No, ya, ya. No, no, es mi agenda. Es mi agenda personal. Es mi agenda personal. Ya. Génesis del 4 al 14. No, 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 es mi agenda, es mi agenda, en serio, es mi agenda. Felipe, por favor. No, Coco Litz. Felipe. Hijo de María Trinidad Campos y de Ángel Armando Pasalapa. Arnoldo Pasalapa. Nació un 3 de octubre de 1950. ¿Es verdad eso? No me calza las fechas. ¿1950? No sé de dónde sacaste ese dato. Se le paró. Parado. Nació parado. Nació parado. Lo que en la traducción popular es buena suerte. Sí. ¿Naciste parado? Sin duda. El abuelo. Podálico. Así se le dice a las personas que nacen paradas. ¿Obálico? Odálico. 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 ¿Parado? Nació parado. Pero Coco realmente lo sabe. Mide un metro ochenta y dos. ¿Parado? Sí. Pesa ochenta kilos. Parado. También. Oye, son los datos que me dieron los periodistas de acá. Mira, en el colegio fue presidente del centro de alumnos. Así es. Pérez. Fue compañero. Fue compañero. También parado. Fue compañero de Antonio Boganovic. Así es. Era Luis Campina. Eduardo Frei, padre. Arturo Alessandri. Sí, sí. La posición del misionero Fue misionero Y catequista De la congregación de María Sigue con el servista En su época de colegio Nuestro querido Coco Litz Hacía el informativo del colegio En mimeógrafo Era una página por un lado y lado Muy querido por sus compañeros Se caracterizó por denunciarlos A todos El sapo Coco Litz Ingresa a hacer su práctica Al diario La Aurora de Chile En mil años Y ahí hacía crítica de Chile De pura imaginación El abuelo Los hermanos Lumière Nunca lo quisieron Criticó todas sus películas ¿Quién es Alicia? ¿Quién es Alicia? Una polola que tuve Oh, Coco Litz No se ha parado ¿Y qué pasó a Coco Litz? ¿Nunca se casaron? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó en el camino? Que nos desviamos un poquitín No, 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 no Yo... En el camino trozado Yo hasta el mini Mi homosexualidad Y se lo dije a ella La quería mucho Y la quiero mucho ¿Lloró? Somos amigos ¿Lloró? Sí Pregúntale muy Felipe Sí ¿En qué momento tomaste el... La diagonal, digámoslo así? ¿A qué te recibe? Es una conversación esta un poquito más relajada La diagonal ¿Qué tal? Se ha hablado también de que tú tuviste un romance Lo voy a decir ¿Qué? Lo voy a decir Pero lo voy a decir con gestos Un romance con... Con un ba... Con una bailarina ¡No! ¿Qué se me escribieron ustedes? ¿Qué se me escribieron ustedes? ¿Vas a una bailarina? ¿Es real? Es... No, hable de mi vida No, hable de su vida Continuemos Esto es mi agenda No es la Biblia como dije hace un rato Estúpidamente Eclesiastés Del 4 al 22 Ítalo se caracteriza Por evaluar con muy malas calificaciones Año a año el festival Este año Como el organizador de Chilevisión Ya le puso un 6,5 a la primera Cocolizzo El sapo Cocolizzo Cocolizzo Tiene grandes amigos en el mundo del espectáculo A saber Gonzalo Cáceres Felipe Camiruaga Patricia Maldonado E Iván Zamorano Él es Cocolizzo Nació parado O Cocolizzo Falleció el 2 de octubre De 1986 En el hospital JJ Aguirre De un paro respiratorio Es la historia De Cocolizzo ¿Y cuándo resucitó? Pero si está ahí Pregúntale algo ¿Por qué cuenta la historia? Esa fue la introducción Ah Ya Ahora queremos abrir las líneas Queremos abrir las líneas Para que nuestros panelistas Le puedan hacer alguna pregunta A Cocolizzo ¿A quién tenemos por ahí preguntando? No Pues es tuyo Si es tuyo es ley Muchachos son los panelistas No Si es tuyo es ley ¿Cómo? ¿Vos a hacer un mensaje ¿Te parece? ¿Congelado? Cogélate Cogélate Perfecto Atención Queda Ya hemos conocido La bibliografía Ahí te lo pasa la agua La vuelta de la pausa La primera pregunta De Felipe Aveño Ahí te lo pasa la agua Y también estaremos Con Infiltradas Con Marcela del Valle Y con Cati Cobanejo No se vayan Ya volvemos Salud Felipe estaba muy pendiente de usted ¿Verdad? ¿Qué te pasa Felipe Que estás tan calladito? ¿Se fue para él? ¿Sí? Si no es que quedé un poco Confundido con el que el ley Lo costaron Pero Es otro tema Lo que pasa es que a Felipe Le gusta la actriz Tiene como una debilidad Con la actriz Cada vez que se toman El pasillo A mí me gusta mucho de ellas Y también la actriz Susana Hidalgo ¿Viste? Que ahí estuvo Ah, ella es maravillosa Ella es lo más activo Chiquillas El sitio especial De Felipe Aveño Adelante Felipe Por favor El que venía Para el final de la entrevista Y lo podemos hacer ahora Si me ayudas Juan Pablo también Ahí se puede sacar la guitarra Dale Se te apura por favor Felipe Dale Parte 15 Dale Tú que estás lejos De tus amigos De tu casa Y de tu hogar Tú que tienes pena Pena en el alma Pena Y no dejas De pensar Al colicho te digo Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Mañana vamos a continuar Mañana continuamos Por la segunda parte De la entrevista Ahí está Hasta mañana Paco Alicho Masala Gracias Mañana continuamos Muchas gracias Chao No dejas No dejas No dejas